La fiscal Mónica Medrano dio lectura a una parte del chat del 1 de abril de 2016, donde se puede ubicar al exfiscal Ronnie López y otros tres fiscales contra el crimen organizado. Ellos se hacían llamar los integrantes de la Liga de la Justicia. Simón, según así será el resultado, como el publicado, vamos bien, muy contesta, somos como la Liga de la Justicia. Cristian, se ríe. Posteriormente, esa misma fecha, 43.95, 53.64, felicitaciones desde ya a todos. En esa misma fecha, de Cristian, yo quiero ser Capitán América o Flash. En otro momento de la conversación, López hace preguntas sobre una audiencia del caso Melgar. Entonces, uno de los fiscales le responde que le agregó un poco de sabor. Sí, pero no aparece si se identificó con DPI o licencia, solo el nombre. Esa infutación le agregó un poco de sabor. Ronnie López le indica, yo le pongo el perejil y el queso. Los siguientes mensajes son del 5 de abril de 2016. En esos, Ronnie López pide que uno de los fiscales se encargue de entrevistar a testigos para forzar elementos y lograr indicios en contra de Óscar René Melgar Moreno, esposo de Rica Gloria Gramajo, quien murió después de ser capturado. Moisés se encargada de entrevistar a la esposa de Fonseca. Hoy bajen hoy con Malín y obtener los demás elementos para lograr los indicios en contra de Coca. La prueba es un DVD que contiene un chat de los integrantes de la Fiscalía contra la Corrupción que dirigió Ronnie López. La intención del defensor era evidenciar que la prueba carecía de cadena de custodia. Gracias por ver el video.